Bienvenidos una vez más a Fórmula Cómica y hoy os traemos la siguiente técnica para ligar que esta vez cual nos traes Rafa? Pues hoy os traigo la Michael Phelps Aquí tenéis la Michael Phelps y bueno en que consiste? Pues te lo muestro ahora querido amigo Pues vamos a ello El plan no ha funcionado, pero tranquilos, tenemos un plan B Hello baby, no he podido evitar fijarme que no me quitabas el ojo de encima Si, soy yo, Rafa de Phelps Oh, no sabes quien soy, que sensación más refrescante Nadador profesional de swimming pool, he estado en el World Championship de Barcelona Todas estas medallas son de allí Los 100 metros butterfly, los 100 metros brasa, los 100 metros pool y así sucesivamente Nos vemos luego Buenas atletas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!